Y el 15 de agosto nos vamos a tongos para bailar con la reina del rodeo Yolita Yacán Bustamante, hija predilecta ¡Dale! Yolita Yacán Bustamante No será zombi, se vuelve a la mura Bucuca y pis, se vuelve a la mura No será zombi, se vuelve a la mura Es una inspiración de Braulio Díaz Huerta Jala, 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 jala Jala, 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 j Vaca, lápiz, guachar, buché Ternero, lápiz, guachar, buché Flamel, rosadita, lleno de perfume Flamel, rosadita, lleno de perfume Así es mi vaca, lleno de su leche Flamel, rosadita, lleno de perfume Flamel, rosadita, lleno de perfume Así es mi vaca, lleno de su leche Flamel, rosadita, lleno de perfume ¡Vamos, chicos, amigos, ch equivalen y familia! Arriba la zancha Flamel rosadita lleno de perfume Flamel rosadita lleno de perfume Así es mi vaca lleno de su leche Así es mi vaca lleno de su suero Andaba, grifle, andajes, pachancara, guacho corazón, mal pascalidad Vamos todos bailando y olita y olita para ti Y va, y va, y vamos a bailar Y va, y va, y vamos a gozar Por la ruta de chécras Con los culpables y puyú La exadora Taukúr Taukúr